Abraçame Hace muchas noches sin tu amor y sin tu abrigo Yo solo estoy y necesito tu cariño Si te ofendí mil perdones te pido soy un tonto Que no sabe detener sus emociones Lo que quieres soy chumante de lo que quieres Abraçame Te apaga todo este amor que llevo de ti No soy capaz de arrancarte aunque lo intento Me desanimo cuando veo tu descontento Abraçame Y llame a todos los te lo prometo Soy el culpable y digo cosas que no siento De que te quiero Y yo y yo y yo Si te ofendí mil perdones te pido soy un tonto Y yo 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 No soy capaz de arrancarte aunque lo intento Me desanimo cuando veo tu descontento Abraçame Gracias por ver el video.